Hola que tal, yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver como eliminar la pantalla de bloqueo de nuestro iPhone. Esto por si alguna razón nos hemos olvidado del código de desbloqueo, por lo que vamos a ir al enlace que les voy a dejar en la descripción de este video para descargar este programa, el cual es compatible para Windows y Mac. Le daremos en descargar gratis, este programa también te va a funcionar, también si te aparece que tu iPhone está deshabilitado, la pantalla está rota o tu iPhone está perdido o el bloqueo de activación después de la restauración, con este programa también vas a poder ayudarte para cuando tengas estos tipos de programas. Una vez que ya esté descargada procedemos a hacer la instalación. En esta parte de acá pueden ustedes elegir en donde desean instalar este programa. Una vez que ya termine le damos en finalizar. Elegimos nuestro idioma, aceptar. Y ya estará aquí el programa con esta interfaz. Vean que tienen estos 6 bloques en donde nos indica estas 6 opciones que puedes utilizar para ayudarte a desbloquear el teléfono. Tal es el caso de desbloquear el código de la pantalla. Desbloquear el bloqueo de iCloud. En este caso te funcionará para tu iPhone 5S hasta el 12 Pro Max con iOS 12.0 y posterior. De igual forma tenemos esta tercera opción para desbloquear la ID de Apple. Desbloquear el código de tiempo de pantalla. Esto sin perder ningún dato. Y por último omitir MDM. En este caso nos vamos a enfocar en esta primera opción. En este caso vean aquí está el iPhone. Lo voy a bloquear. Y bueno vamos a hacer el caso de que se nos ha olvidado. Y aquí nos pone 3 puntos de esta nota. Su iOS se actualizará a la última versión. Por favor asegúrese de que su dispositivo tiene suficiente carga. Y si buscar mi iPhone está activo. Tendrá que introducir la ID de Apple y la contraseña para configurar el dispositivo después de desbloquearlo. Obviamente esta información la tenemos puesto que es nuestro iPhone. Únicamente se nos ha olvidado el código de desbloqueo. Estos números que colocamos para desbloquearlo se nos ha olvidado. Entonces vamos a conectar nuestro iPhone a nuestra PC. Le damos en comenzar. En dado caso de que no detecte nuestro iPhone vamos a ponerlo en modo de recuperación. Vamos a apagar nuestro iPhone. Vamos a presionar el botón de encendido y los dos botones de volumen. Y ahora vamos a presionar el botón de encendido. Y ahí lo vamos a mantener hasta que ya nos aparezca esta pantalla. Soltamos el botón de encendido. Una vez que ya entre en este modo ya el programa lo va a detectar. Y ya nos está indicando el siguiente paso que es descargar la información. En este caso ya nos está indicando aquí el modelo de nuestro iPhone y la versión con la que cuenta actualmente. Aquí nos dice la ruta de almacenamiento en donde se va a guardar la descarga. Si deseas cambiarla le das en el botón de cambiar o si no simplemente le das en descargar para que comience a hacer lo propio. En dado caso de que tú ya lo tengas vean que aquí abajo nos aparece esta opción. Debe de hacer clic en seleccionar. Se abrirá la siguiente ventana. Vamos a buscar la ruta en donde está guardada. La elegimos y le damos en desbloquear ahora. Aquí ya no vamos a mover absolutamente nada de nuestro teléfono ni del programa. Vamos a dejar que llegue hasta el 100%. Este proceso. Este proceso se va a llevar algo de tiempo así que ten paciencia. Una vez que ya termine la carga al 100% ya nos va a aventar esta primera pantalla. Aquí ya ponemos nuestro correo y contraseña para poder ingresar rápidamente a nuestro iPhone. Sin haber perdido absolutamente nada de información. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y escucharme. Recuerda que yo soy Annie. Que tengas un hermoso día. Tarde o noche. Adiós.